Cristian, amigos de Oxen Imagen, bienvenidos al último día de 2022, primer día del Rally Dakar 2023. Estamos en la arrancada ceremonial, seguimos aquí en el Seacamp, en las orillas del Mar Rojo, y bueno, allá al fondo, ya está empezando la arrancada de los autos, hasta rato fueron las motos, ahora van los autos, y así seguiremos durante toda esta mañana, hasta que pase el último camión, que luce increíble, y bueno, vamos a ver qué nos da este primer día, el prólogo del Rally Dakar, primer día de competencia, y nosotros estamos aquí. Ya movido con el que arrancó ya el Rally Dakar, hay coches por todos lados, organización, todo mundo, arrancó, arrancó el Rally Dakar, Toby Price fue el más rápido en este prólogo en las motocicletas, y Matías Sextrom, con el Audi, fue el más rápido en los autos, lo siguió Loeb con su Pro Drive Hunter T1, y en tercer lugar Stefan Peterhansel, también con el Audi, y bueno, ya estamos, la cara está en marcha, y antes de despedirme, les voy a dar unos datos de esta edición, son 355 vehículos en carrera, 121 motos, 27 de ellas del original by Motul, que ya se los enseñamos a estos riders que viven la experiencia máxima del Dakar, que es cuidar ellos mismos sus motocicletas, ser piloto, mecánico, y todo a la vez, 18 cuatrimotos, 67 autos, 69 autos, perdóname, 47, son los side by side, son estos como Polaris, que realmente no son Polaris, son Can-Am y son Yamaha, 47 en la categoría T3, 45 en la categoría T4, 55 camiones, y 86, 88 autos del Dakar Classic, esta categoría de vehículos históricos, autos que se usaron en ediciones anteriores del Dakar, y que ha sido un éxito, 88 autos, imagínate nada más, miren nada más que hasta aquí, Mr. Jacky X, Mr. X, hello, to Mexico, hello, 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 how are you? I'm fine, yeah, and you, oh, I'm so, so fine, I'm so happy, good, good, Mr. X, 90, 84, winner? 83, 83, winner, you were not both. Mr. Le Mans, las cosas que no se encuentra acá, y bueno, en total son 790 participantes, 31 de ellos son mujeres, algo, un dato importante, ¿no?, la cantidad de mujeres que ya hay en este deporte, 86 de estos vehículos van a competir en el Campeonato Mundial de Rally Raid, que visitarán Abril México, en nuestro canal de Atracción 360, en nuestro canal de YouTube, tenemos la entrevista con el director del Rally de Sonora, se va a celebrar finales de Abril, vayan también, véanla, nos dice cosas muy interesantes, y bueno, yo soy Marco Robles, ya empezó el Rally de Acar, estamos muy felices, síganos en todas nuestras redes, en todas nuestras cuentas, en los canales de imagen, televisión, en el proyecto Excelsior, desde, no sé, no sé por qué siempre acabo en el auto de lobo, pero desde Arabia Saudita, desde las orillas del Mar Rojo, en el Sea Camp, me despido, nos vemos mañana, con el primer día ya de carrera largo, la etapa 1, a ver qué tal les va. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!